¡Suscríbete al canal! 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 Ya Anillo de rosas, flores y otras cosas ¡Achis! ¡Achus! Y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas ¡Achis! ¡Achus! Y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas ¡Achis! ¡Achus! Y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas ¡Achis! 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 ¿Cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? ¡Achis! 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 ¿Cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Anillo de rosas, flores y otras cosas Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Suscríbete al canal! 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 La mini araña Wincy a la tubería subió, cayó la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia, la mini araña Wincy de nuevo se subió. La mini araña Wincy a la tubería subió, cayó la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia, la mini araña Wincy de nuevo se subió. La mini araña Wincy a la tubería subió, cayó la lluvia y se secó la lluvia, la mini araña Wincy de nuevo se subió.